En Crossplay puedes jugar con tus amigos en consola y en PC y en todo Acabo de entender lo que hace la habilidad de la Q, chicos Cuando lo posee le tiro esto y le saco la posesión a un amigo o al que ha poseído A ver, tío, lo que yo no entiendo es que, joder, si te está marcando en el mapa que tienes una daga y tienes un mapa No sé por qué cojones no va, ¿sabes? Es un poco así, pero bueno, venga, va, que este tiene mejor pinta Este tiene mejor pinta Esta sí que puede ser la última, igual salgo, ¿eh? Y venga, chicos, quedan solo tres subs y llegamos a la meta de hoy, ¿eh? O sea, que ojito, ¿eh, amigos? Hoy se ha apretado bastante Vamos a pillar aquí esto Ole Esto tiene más daño Bueno, estamos aquí Están aquí Es como un DVD, es un asimétrico de terror, sí DVD es un asimétrico de terror, efectivamente ¿Y cómo cogemos eso? ¿Qué pasa? Tengo que coger por aquí, ¿no? Vale, la tengo ¿Porque hay algo ahí rojo? Uno se ha desconectado Joder Uno ha muerto aquí, ¿no? Sí, está desconectado, sí Bueno, somos tres, gente Lo que os digo Mansión miseria Mansión Mansión miseria Está abajo la mansión miseria Esta es la putada que tiene Que si te encuentras a uno que se te desconecta Que tal Vas a la prueba Bueno, igualmente Me la voy a jugar No pasa nada Aunque siendo tres Yo creo que no creo que hagamos nada, ¿eh? Pero bueno Siendo tres Yo creo que comemos Salche y papa, ¿eh? Vale, vámonos ¿Qué podemos? Igual aquí hay escudito o algo, ¿no? Aquí han arramplado ya Ustedes ¡Papero! ¡Papero! ¡Papero Vuelo A la Z A la mansión, chavales Vale, pues vamos Buah, este coche va doblado, ¿no? El coche va un poco Fittipaldi, ¿no, gente? La primera casa ha desconectado, pues, descura Aquí, 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 atrás, aquí, atrás Está aquí abajo el mapa, ¿eh? Una moto sierra Ha sacado un galite ¡Hotia, Blunkat, joder! Cabrón Me cago en Shima Muchas gracias, tío, por esa abonación Hostia, hacía tiempo que no tiraba nadie uno de estas, ¿eh? Cabrón Muchas gracias, tío Muchísimas gracias por esos 6, 6, 6 Muchas gracias, tío De verdad, thank you, ¿eh? No me ha dado tiempo a hacer Tenemos la página, hay que irse de aquí, hay que irse a la cueva Venga Muchas gracias, Blunkat, tío ¡Hombre! ¡Ese Wolffy ahí! ¡Subid, subid, 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 que hay que ir a la cueva, a la cueva, a la cueva A ver, que está en el otro, coño Claro, ya está, ya está Muchas gracias, Wolffy, tío, por esos 25 mesazos, ¿eh? Muchas gracias Y gracias, no, Blunkat, tío Muchas gracias Os vean algo llamado las cogidas Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío, de verdad, ¿eh? Muchas gracias por ese pedazo de apoyo al canal, tío Muchas gracias Por los 100 bits y por los 6, tío Gracias Muchísimas gracias Me he cagado, ¿eh? Es la cueva que está aquí, ¿eh? La cueva... Ah, vale, la cueva está aquí No, no, estaba aquí Mira que iban a haber espositas, ¿eh? Aquí está el mapa Voy a abrir esto Vale, vamos Cuidado, cuidado Hija de puta Vámonos Se ha montado Dios, el guincho ha montado Gracias, ayu Por el... Gracias por el tren, coño Muchísimas gracias No pasa nada El coche está con su número Por supuesto Vámonos Muchas gracias, ayu Por esos 100 bitazos Gracias por sacar el tren Reguño, ni uno Este tren se salió, ¿eh? La anterior no, pero esta sí Hay que activarlo Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ayu Y gracias, Blunkat, también Vale, hay que aguantar aquí Toma, se nota lo de Laura, tú Hay que aguantar, chavales Hay que aguantar Ojito, ojito El demonio Ponía que el demonio me ha subido a nivel, ¿eh? Aguantamos Voy, vamos a tope, ¿eh? De Garry, el otro 3 se había quedado ahí como, ¿eh? Que parece que es algo que no, pero este sí Muy bueno Pero está a tope, ¿eh? No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso No voy a subir yo, que sea nivel 2 Muchísimas gracias, ayu, por subir el tren Muchas gracias Muchas gracias Vas a... Roberto, muy guapo Gracias, ayu Hemos llegado a la mitad de su Vámonos Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias porque igual Amigos Igual Como pille el COVID esta semana No voy a proceder a hacer mucho streaming, ¿eh? Si... Como lo pille voy a flipar Muchas gracias Hemos meteado Hemos meteado a saco, ¿eh? Ah, lo que hace, lo que hace Es un día de terror Joder ¿Cuánto le queda, tío? Gracias, ayu No mucho Vale, tenemos la daga Está muerto Vale, voy a pille eso, ¿eh? Uy, este cofre morado Uy, ¿dónde? Ojo ¿Qué ha salido? Uy, boah, una ballesta Vale, a ver que me suba esto Vale, vamos a por el coche Muy bien Ella está bien, tío Pero yo estoy un poco más jodido ahora Yo creo que lo he pillado Lo va a poseer seguro No lo va a poseer Almoz, va a estar preparando defensa Sí, tío, a ver Yo sí lo pillo El único tema es que, bueno A ver cómo lo hago para hacer streaming Y videos y mierdas Igual, pues, oye Si no puedo, no puedo O aprovecharé el efecto del medicamento Oye, a ver qué hago Yo tengo el COVID-F Justo esa casa, ¿eh? Voy a meterme a ver qué hay Mira, ya viene un bicho The survivors have begun to collect the lost pages of the Necronomicon Be vigilant Spirits of the book will stop at nothing to halt this process Ah, me he estado aquí ya antes Esto tiene pinta de pegar, ¿no? Ojo, ojo, ojo Yo creo que no voy a disparar a Ramon, ¿eh? No voy a dispararme Espérame ¡Ese Drunkat ahí! ¡Uy, uy! Vaya, tía ¡Uy, vaya, tía! Muchas gracias, Drunkat, tío Por eso me hace 5 subs, joder Muchísimas gracias, tío Madre mía Muchas gracias, tío Maribel lo ha pasado dos veces Joder, pobre Yo sería la primera Muchas gracias, de verdad, Drunkat, tío Por esos 5 subs ¿Qué pasa hoy, gente? Hoy no tengo a fuerza nerviosos, ¿eh? Muchas gracias Le agradezco un montón Muchísimas gracias por el support, gente Subiendo del tren he dicho nunca Que se me ha quedado aquí del tren de sonada Muchísimas gracias, eh, tío Se mete portales, el tío, ¿eh? No tomo O sea, que estamos montando aquí Una gorda gorda, ¿eh? Tropean cosas, ¿eh? Bien 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 Está guapo Está guapo Porque hay un momento como de muchisima acción Madre, no, hay lugar Y las agrupciones son gotas ¿Qué? 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 Quiero mi sticker Squirtle A ver Grunkat si te cae, ¿o qué? El Squirtle ¿Felices? Sí, no, no, ha sacado el gordo del todo Ah, un cofre aquí Vale, lo ha sacado para morirse Como le hemos limpiado esto Buah, ya, tú La escopeta ha caído, ¿eh? Me lo ha llevado apuesta La escopeta La escopeta La escopeta De equipo Vale, voy a subir Salud Añadir distancia Tenemos coche aquí, ¿eh? Vámonos Vamos a poner el boss, ¿eh? Vamos a poner el boss, gente No, 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 tiene que poseerlo Es que está aquí encima nuestra, ¿eh? Míralo La ha poseído Ya está Vale, vale Pero no tiene punta, apenas Sí, ha sacado el boss y se le ha ido enseguida Este lo está pasando mal, ¿eh, gente? Este lo está pasando mal, ¿eh, gente? Este aquí lo está pasando mal Este chuchu ya es más peligroso Pero bueno, muchas gracias, Ayu, por tanquearse nivel 1 Y al Kuka por el nivel 2, ¿eh? Muchas gracias, chavales Agradecidos siempre, ¿eh? Pues con esta partida creo que debería de llegar a nivel 10 Deberías Joder, que asco por el bosque, de verdad Joder, tu carrera no todavía, pero este coche Oh, no, llega Lo que no quiero es bajarme No me jodas, no me jodas, no me jodas en el último momento, tío En el último momento que iba a acender la esta, tío Sí tiene, Mati Vale, una barra menos Aquí no Aquí, aquí he puesto esto, ¿eh? Eh, sacó el boss Toma el copetazo Cuidado No He dado, ¿eh? Me la barra menos Estoy metiendo, ¿eh? Me mata Ay Mierda Me voy a curar, me voy a curar Me están en curarme Lo tengo reventado, ¿eh? Y casi me muero yo Estaba por pedazos Muerto Muchas gracias De verdad, chicos Con ese pedazo de tren, ¿eh? Muchas gracias Un guapo Zerban, tío Queda una barra Hay que meterle, ¿eh? De locos Hay que defenderlo a tope ¿No habría que petarlo? No, no, defenderlo Ah, sí, es verdad Entiendo esto, locos, yes ¿Estamos curando con algo? Eh, creo que alguien, no sé si eres tú Cuando pega el golpe, cura un poco Tío Creo que es el otro, ¿eh? Estoy en la mierda, ¿eh? No tienen curas, ¿no? No tengo nada No tengo nada Vamos Vamos Cercate al otro, ¿ok? El otro que está curando con los golpes Fuera, bincho No tengo nada de meter portales, ¿eh? No tengo nada de meter portales, ¿eh? Lo malo es como salva el boss, gente Se da cuenta que cura cuando mete cuerpo a cuerpo, ¿no? Nah, esta jodido este, eh Que locura de juego, tío Vale, le ha posido el demonio Buenísimo, eh Bien, chavales, que bien Esta partida está muy guapa, tío Esta partida está muy guapens, eh Este está muy guapens, tío Mira, ha hecho 10.000 puntos este, tío, ahí curando El apoyo, el apoyo, el apoyo está de lujo Fíjate, la que íbamos a perder con un desconectado y al final GG